Aquí le mientes en tu soledad, quieres verme otra vez Por ti respondo a lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora 3 y 4 de la mañana, de más tantas ganas, vamos a llegar a la mitad más Todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti Y te puse sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti